¿Por qué tantos colores de lapicero? ¿Para qué es el uso de cada uno de ellos? Bueno, en realidad decirles que esto es en algunos sitios, no es en todo así Ya, pero en la gran mayoría de sitios normalmente es de esta forma Se utiliza la tinta de color azul en el horario o en el turno matutino Es decir, en las mañanas, vamos a suponer de 8 de la mañana a 2 de la tarde En el color verde se utiliza cuando estamos en el turno vespertino Es decir, por la tarde, de 2 a 6, 7 de la tarde Y la tinta roja se utiliza en el turno nocturno Es decir, toda la noche se va a utilizar tinta roja Y la tinta negra van a ser para cuidados especiales de pacientes físicos, psicológicos e integral Como habrán podido notar, esta información no necesariamente tiene que ser la misma en tu país Es más, en algunos sitios el verde se utiliza para tomar apuntes de anestesiología Correcto, entonces, esta básicamente es una mera información que espero te haya servido Y como curiosidad saber que existen muchas formas de interpretarlo en cada país Que recuerden que tiene sus propias costumbres Espero el video te haya servido mucho Nos vemos, chau chau